Hola a todos, que tal, como estáis? Hace muchísimo tiempo que quiero grabar un vídeo como este porque mañana ya Oliver hace 10 meses, pero nunca he encontrado el momento o nunca tenía toda la ropa planchada o limpia o aquí o allá, entonces pues bueno, durante todo este tiempo no os he podido ir enseñando la ropa que le he ido comprando, pero bueno, por fin ha llegado ese momento. He de decir que yo a Oliver no le he comprado ropa en una cantidad excesiva, principalmente porque me vale la ropa de mi sobrino, mi cuñada me hace el favor de prestármela y entonces para mí es un gran regalo. Yo no sé en qué situación vivíais vosotros cuando erais pequeños, pero bueno, nosotros somos varios hermanos y bueno, pues yo siempre tenía ropa prestada o dada o algo así. No por eso he sido ni más ni menos que nadie, entonces yo quiero inculcar a mi hijo que cuando te dan algo lo tienes que querer y apreciar el doble que si fuera comprado o más, en el sentido de que esa persona te hace el favor de prestártelo o de dártelo y entonces tú lo tienes que querer con todo el cariño del mundo porque para ti eso es nuevo. Y después de este rollo comenzamos con la ropa que le he comprado. Esta ropa he comprado en más cantidad bien o porque la ropa de mi sobrino no le valía o no le sentaba bien porque bueno, ya sabéis que cada persona y cada niño tiene un cuerpo. A mi sobrino le quedaba fenomenal los pantalones de mayoral, en cambio a Oliver los de CIA. Es diferente. Y por otra parte que bueno, mi sobrino nació en otra temporada y Oliver ha nacido en verano, entonces ya hay cosas que ya no me valen y la temporada de verano se la tengo que comprar completa. Y después de esta amplia explicación comenzamos. Con esta chaqueta preciosa de mayoral, es azul clarita, como veis ahí, tiene aquí un bolsillito, los bolsillitos que son falsos, ¿vale? Esta es la talla 80, 12 meses y es un regalo, no os puedo decir lo que costó porque bueno, pues es un regalo. La estoy utilizando un montón, bueno, o la he estado utilizando un montón, o sea, la estoy poniendo un montón porque me gusta mucho y es muy adorable, no sé, me gusta bastante. Necesitábamos cazadoras de primavera y bueno, si hubiera sido otro momento de mi vida, hubiera comprado una de cada color, una para chándal, otra para no sé qué, pero como la vida no está para echar cohetes, pues tengo dos, una más de sport y otra más de arreglar. Esta es la que es muy parecida a una que vi en Benetton, pero que, claro, valía casi el doble. Tiene cuadraditos, no sé si lo podéis apreciar, blanco si veis, los puñitos así, que aquí debajo también, vale, con un gote, con un clic, aquí. Es la talla 6, 9 meses, la 74. Oliver en este momento mide si te gustó 19,95 y casualmente ayer pasé por H&M y resulta que está a 10 euros, por si os gusta, por si lo necesitáis o por si, bueno, pues hacer un regalín, pues bueno, 10 euros chicas vale ahora, ¿vale? Continuamos con ropa de C&A. A mí la ropa de C&A me gusta bastante, sí es verdad que a lo mejor son unos modelos muy encasillados, que bueno, si quieres salirte de ropa de sport, no siempre hay, pero los precios son económicos y teniendo en cuenta que la ropa de los pequeñines, duda, un periodo muy corto de tiempo, pues creo que a veces sí merece la pena invertir en ciertos modelos, pero en la ropa de sport, pues bueno, pues no siempre, o al menos eso pienso yo. En rebajas o en oferta, compré esta sudadera, es azul clarita, como veis, tiene capucha y me costó 5,90. La quería para combinarla con este pantalón. Este pantalón es de H&M y es de los básicos, es comprando 3 cosas básicas 10 euros, así que compré este en azul marino, uno en gris y otro en azul marino de una que más. Así que por 3 y pico y 5 y pico tengo un chandal. Y a mí la verdad me gusta el modelo. La sudadera me gusta mucho, es suavecita por dentro, es suavecita por dentro y me parece muy cuqui este dibujo, la verdad. Tenemos un... una comunión, iba a decir un bautizo, no, 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 que el niño ya es grande, una comunión. Y bueno, yo quería llevarla de bebezote, pero hizo mal y demás, así que le compré esta camisa, que también es de CEIA, es blanca. Tiene la textura como de hilo, o de... no de lino, pero como de hilo, es súper... como manejable y suavecita. Me parece súper importante eso, las texturas en la ropa de los críos y más con Oliver con la piel así atópica y eso. También me costó 5,90. Además le cogí esta chaqueta que me parece muy cuqui, es roja, tiene esos detalles en el cuello y en los puñitos, ese dibujo ahí y dos bolsillos que son falsos. Esta me costó 9,90. Para la comunión también le compré este pantalón chino básico en azul marino de CEIA que me costó 7 euros. Por detrás no tiene bolsillos. Es muy finito y para primavera me parece estupendo. Compré estos vaqueros en CEIA también. Pone eso ahí. Así como veis, y los bolsillos detrás tiene ese detalle ahí. Me costaron 9,90 creo que estos. No, estas son las compras que hice ayer por la tarde. Por una parte esta gorra básica en H&M. Esta gorra es de niños más mayores, ¿vale? Le cogí la talla de 2 a 4 años y vale 3,95 como veis ahí. Oliver es de cabecita grande como yo y lo de los niños le queda excesivamente ajustado. No le quedaban tan 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 justas pero lo que sí que buscaba es que me valieran para más largo plazo. O sea que buscaba esto. La quería en blanca pero estaba más que agotada así que le cogí otro color que sé que le voy a utilizar mucho. Porque no sé si os pasa a vosotras si sois madres o en vuestra vida personal pero soy un poco sota caballo y rey con el crío. Antes de tenerla pensé que digo va pues de todos los colores y tal pero luego por ser práctico, por hacer modelos, o sea por coger cosas así combinables entre ellas, por poder ponerles lavadoras sin que te destiñan que eso es muy 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 importante. Entonces casi le he visto blanco, azul, gris, blanco, azul, gris, blanco, azul, gris y alguna cosa así pero blanco, azul, gris casi todo para poderlo lavar o junto o lo oscuro vaquero, azul marino, en esos tonos para poder hacer las lavadoras más más fáciles y más rápidas. Estuve en Primark y a falta de que buscaba otra cosa, quería un detalle para la niña de una amiga, entonces la compré esta camiseta estupenda de Miki, uy de Miki, de Mini, como veis es rosa fucsia y tiene ahí, es de Primark y bueno como ella ve mis vídeos los dos, pues no voy a decir el precio, pero bueno ya sabéis que las cositas pues son económicas, me gusta mucho y el algodoncito no está mal, me parece muy cuqui, me gustaría para mi lado. En Norchestra he cogido todo esto, como veis camiseta blanca, ya sabéis, blanca, azul, gris, una camiseta blanca que me pareció súper bonita, de Nemo y de Chiqui, aquí, el algodoncito es bueno y tiene unos corchetillos aquí, que está bastante bien, porque si no es un lío luego para vestirlas. Y me costó 4,98. Le cogí este polo que me encanta, me encantan los polos de algodón. En la cámara, por lo que yo veo, no coge el tono de naranja, no es tan naranja como vosotros lo veis. Es súper adorable, no es el típico polo de piqué, es de algodoncito, muy suave y me gusta mucho. Se lo cogí en la talla de 12 meses. Tiene ahí como un doble, como si fueran dos polos y es muy bonito. Ahí es el dibujo y por detrás es blanco entero. Tiene un precio de 7,98. Porque bueno, como me hice del club y esto, pues, es un poco rollo ese del club. Otro polo que le cogí es este, de rayitas. Tiene como doble de cuello. Esto azul es de tela y eso es de algodón. Y también en la manguita es igual. Y por detrás tiene eso. Y tiene un precio de 7,98. Compré este conjunto. La camiseta es así. Es gris de rayas. Tiene ese dibujo. Por detrás así. El precio del conjunto, creo que eran 7,98 también, pero no lo tengo, ¿eh? No lo tengo. Como veis está cortada la etiqueta. Me gustó otro conjunto mucho. Uno que era un pantaloncito rojo y la parte de arriba era blanca con rayitas y era como algo de un barquito y no sé qué. Me gustó mucho, pero no lo había. A ver si me dijo la chica que si me lo localizaba, que me llamaba. A ver si hay suerte. Por último de Orchestra. Unos calcetines que son tres, que son así más finitos. El número así, 17, 18, talla un grandecito. Y lo quiero para las siguientes botitas que vais a ver. Me he pasado una semana buscando un calzado apropiado para el pequeñín porque ya necesitaba consuela, ¿vale? Y tiene un 17. Por tanto no había un 17, un 18, dependiendo. No había Dios que encontrase un calzado adecuado para el calzado. El calzado pequeñito lo he encontrado en los 45 euros, que los compré, pero los he devuelto y me he quedado con estos. Son como los de toda la vida, contra pronóstico, porque bueno, yo las cosas de toda la vida a veces no me gustan tanto, aunque estoy cambiando. Estos son de mercal, valían 25 euros, son de piel y estaban en 20. En H&M le compré, antes de ver que necesitaba de chiquillo las cosas con suela, le compré estos calcetines para, bueno, tipo de zapatilla. Lo que pasa es que ya casi no se los puedo poner porque necesito ya las cosas con suela. Esto es como las badanas, las suela. Y no recuerdo el precio, pero creo que eran 7,95. Lo único que se los he puesto y los he grabado tres veces o así, y ya tienen pelotitas, no sé si lo podéis apreciar. O sea que bueno, no son muy buenos. Ha sido mención imposible encontrar un zapato deportivo en talla pequeña. Imposible ha sido. Y bueno, son estas. Ahora mismo no las tengo porque el chiquillo las lleva puestas, pero a continuación os pondré una foto. Las he comprado en una tienda que se llama Tristras en Valsur, que es una zapatería infantil. Y han costado 49,90. Nunca me ha dolido tantísimo pagar tanto dinero por las playeras. Pero bueno, se nota que son buenas. Son de la marca Biwooliwoo esta. No sé cómo se dice, pero bueno. Y se me nota que le quedan como un guante. Y estos zapatitos también. Por tanto, yo podré escatimar en mis cosas, pero el niño en el calzado yo no puedo escatimar. Espero que os hayan gustado todas estas cosas. Contadme si tenéis críos, si tenéis sobrinos o si los tendréis y qué penséis de todo esto. Si os ha gustado la ropa, cuáles son vuestras preferencias a la hora de escoger ropa. Si habéis tenido problemas al escoger zapato con suela y todas esas cosas, ¿vale? Y todos los consejos, todas las sugerencias y todo lo demás siempre son bien recibidas. Nos vemos muy pronto, chicas. Chao. Chao. Chao.